Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 10 de agosto. México registró hoy la cifra más alta de muertes en esta tercera oleada, 786 nuevas muertes por COVID, con lo que suman ya a esta noche 245,476 defunciones, repito, 246,476 defunciones, según las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Y México se mantuvo por encima de los máximos de contagios de este pico, con 19,555 arriba de los 19,000, con los que llegamos ya a 2,997,000 casos acumulados. Mañana superaremos los 3 millones de casos acumulados. El presidente resolvió por la mañana el color del semáforo en la Ciudad de México, como si eso fuera fundamental. Dijo que es naranja, como lo defendió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde el viernes a pesar de que la Secretaría de Salud Federal lo había puesto en rojo. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, fue electo hoy como nuevo presidente interino de esa primera sala, de esa sala superior. Aseguró que ni a él ni a los demás magistrados del Tribunal Electoral los doblega ninguna presión externa refiriéndose a los señalamientos de esta mañana, reiterados, sí, del presidente López Obrador, quien dijo que el Tribunal Electoral necesita una renovación tajante, que se tienen que ir todos igual que el INE, y que con la elección de un nuevo presidente no se ha resuelto la crisis en ese tribunal. El presidente dijo que los magistrados lo decepcionaron, que no han actuado con rectitud, que tiene pruebas y que no les tiene confianza. No exhibió las pruebas. López Obrador dijo que no coincidía con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien esta mañana señaló que con la elección de Felipe Fuentes Barrera se superaba la crisis en ese tribunal electoral y que habían dado una muestra de institucionalidad. El presidente dijo que no se ha superado. Después de que el presidente regañara al otro poder, el judicial, se fue sobre legislativo. ¿Por qué? Porque les dijo que no resulta que los legisladores no quieren la revocación porque no han aprobado la ley de revocación. No existe una ley, una ley que reglamente la reforma constitucional de diciembre de 2019, cuando se aprobó la revocación en la Constitución. De inmediato, el Senado dijo, ya se prepara a aprobar, a convocar un periodo extraordinario en el que revisará la legislación secundaria. No la revisará. Si no existe, bueno, pero ellos dijeron que la van a revisar, sí, de la figura de revocación de mandato. Esto lo dijo el presidente del Senado, el morenista Eduardo Ramírez. Lo que les quiero decir es que no hay ley de revocación de mandato. Incumplieron los legisladores el plazo de 18 meses. Pasaron los 18 meses y no hay ley. Y ahora el día 29, el día 29, hoy es 11, dentro de 18 días, protestarán los nuevos diputados e iniciará el día 1 la nueva legislatura. Así que, ¿a qué hora van a ser un periodo extraordinario? Una jueza federal desechó un amparo promovido por el diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Mañana será desaforado Toledo en la Cámara de Diputados. Obviamente se dijo un perseguido político de Claudia Sheinbaum. También se tratará el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual de menores. Huerta no presentó pruebas a su favor, por lo que la sección instructora concluyó que ha lugar a proceder penalmente contra él. Ya está lista el orden de aprehensión para, en cuanto se le quite el fuero mañana y salga del reginto legislativo, detenerlo. El activista Adrián LeBarón informó la detención, no sé por qué él, la detención del presunto asesino intelectual del exprocurador de Sonora y candidato a la presidencia municipal de Cajeme Abel Murrieta. Pero resulta que la fiscalía de Sonora dijo que no tiene elementos para confirmarlo. Entonces, el mundo al revés. El presidente municipal de Mérida, Renan Barrera, me dijo que ya entregó la información y los videos de la detención de este joven José Eduardo Ravello, quien murió después de haber sido detenido por policías municipales en Mérida. La madre del joven denunció que los policías lo torturaron, lo violaron y lo golpearon. El ministerio público concluyó que había muerto por los golpes, por un politraumatismo y también por las lesiones de la violación. El presidente municipal de Mérida recibió las pruebas y él dijo que las va a entregar. Por su parte, López Obrador recibió hoy en Palacio Nacional a una delegación de alto nivel de Estados Unidos encabezada nada menos que por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. Hoy nos informó la agenda, que desahogaron, pero sin duda pasa por migración, pero también pasa por seguridad y por fronteras, pero por seguridad en los dos lados, sobre todo en el caso mexicano. Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, me dijo que la actuación de la delegación mexicana en Tokio con sus cuatro medallas de bronce no fue un fracaso, pero tampoco fue el resultado que esperaban y que es momento, dijo, de ser autocríticos y ver qué podemos hacer para rescatar el prestigio olímpico que tenía México. Por su parte, la directora de la CONA, de Ana Gabriela Guevara, pidió que no se hable de una actuación catastrófica de la delegación mexicana. Pues nadie ha hablado de una actuación catastrófica de la delegación mexicana de Ana Gabriela. Sí, hemos hablado de una realidad que quedó muy por debajo de las expectativas que la misma Ana Gabriela Guevara creó. Diez medallas y fueron cuatro y de bronce. Dijo Ana Gabriela que los mexicanos compitieron al nivel de los mejores del mundo. Sí, si el problema no es de los atletas, Ana Gabriela, es de los directivos. Ha sido siempre, siempre de los directivos. Lionel Messi firmó con su nuevo equipo el PSG, el París Saint Germain, parisino, por los próximos dos años. Ya apareció con su nuevo uniforme portando el número 30. Esto fue en el legendario Parque de los Príncipes. Messi ganará unos 140 millones de dólares en dos años. El gran Vicente Fernández se ha reportado estable esta noche después de la operación de ayer. Permanece en el hospital. Renuncia al gobernador de Nueva York, André Cuomo, por denuncias de acostar sexualmente a por lo menos 11 mujeres. En este momento el dólar interbancario se está cotizando. En el mundo está ahora en 20 pesos con 9 centavos y en Ventanilla se está vendiendo. En México esta noche en 20 pesos con 44 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.